Oigan bien cómo se dice lo que esto quiere decir Acamaniere, Acamaniere Oigan bien cómo se dice lo que esto quiere decir Acamaniere, Acamaniere Vengo pa' ti, jala la papa, oh tío cué Saca la lengua, oh tío cué Deja la chiva Ya oyeron bien cómo se dice Digo pa' ti, Digo pa' ti, Digo pa' ti Ya oyeron bien cómo se dice Ego e gualele, a la hui hui mi gualele No, no, no Sabotin' El cerro tiene la llave La llave La llave